cómo preparar un paquete turístico, programar un tour, realizar un voucher, porque la agencia de viajes te va a decir, Ivoncita, por favor, puedes preparar un paquete turístico, porque el señor tal le ha solicitado por la, por el correo, y envíale, por favor, no le vas a decir, este, disculpe, señorita, ¿cómo le hago el paquete turístico? ¿Qué incluyo? Hay que incluirle un hotel en Universo, y este, incluirle también un almuerzo, y cuatro días, dos días de tours, considera de Huarequinoa, Vilcas Guamán, y Millipo, dos, tres nada más, y ya, entonces hay que saber hacer paquetes turísticos, no sé si ustedes ya han hecho, o recién lo van a desarrollar, clima, hay que conocer el clima, la temperatura, la distancia, ¿no? Las rutas, la situación, en qué situación están, los atractivos turísticos, las rutas que vamos a tomar, la ubicación exacta, y las altitudes donde se encuentran estos atractivos turísticos. Luego, tenemos que conocer el folclor, la música, el arte, el deporte, las etnias que habitan en esa región, tipos de artesanía, gastronomía, mira, cuánta información y conocimiento debe manejar el guía, mucho. Luego, tenemos que conocer cómo motivar yo a un turista que no quiera caminar o bajarse del carro, motivaciones, el estrés, aspiraciones personales, hacerle, no todo el guiado es serio, información, información, información. Hay que también contarle un chisticito en quechua, hay que cantar algo para que la persona se desestrese, porque mayormente las personas viajan en vacaciones, ¿por qué? Porque están muy estresados. Después de la pandemia, mucha gente va a salir volando de viaje, porque está estresado en casa, como nosotros, ya queremos ir al campo, profesor, vamos, vamos a Milpo, profesor, vamos a Titantayo, profesor, vamos a Vilcas, ¿no? Aspiraciones personales, los gustos, las preferencias, se repite el folclor, puntualidad, ser sociable, no va a estar en el grupo así, toma mancha, mancha chico, sino tiene que estar, ser sociable, ¿cómo está señorita? Disculpa, disculpa, ah, sí, usted es de Lima, ¿no? Sí, mira. Entonces, ahí a veces formas una bonita amistad. Discreción, generosidad, paciencia, lealtad y ser muy honestos, muchachos. Costumbres, mitos, leyendas, hablar bien, saber escuchar. Sí, 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 señora, sí, no, disculpe señora, no lo escuché bien, le tienes que escuchar para resolver sus problemas o quejas o dificultades que tiene. Tratar, ¿por qué? Porque en la mayoría nosotros tratamos con extraños y esos extraños tienen que sentirse bien, tienen que sentirse bien porque el guía es una persona más que la persona le puede servir, orientar, asistir, ¿no? Manejo de grupos, creo que ya lo hemos visto, salir de aprietos, solucionar problemas, ¿sabes? A mí en particular, cuando yo he trabajado en las empresas, he tenido muchos colaboradores y hay personas que han trabajado conmigo y lo que me gusta a mí como jefe, por ejemplo, es que las personas den solución a un problema, que traten de solucionar. No, pero no se puede, no, no se puede. Oye, ¿cómo que no se puede? Ve la manera, la forma de solucionarlo. No, no se puede, no, ¿qué voy a hacer yo? No, es difícil, no, no se puede. La palabra no se puede, no viene. Tienes que aprender a solucionar. Aplicar técnicas de grupo, animación, jueguitos. Por ejemplo, yo a veces hago en el santuario histórico, entre, les pongo en círculo y juego En esta pampa redonda, piruaya, piruán, en esta pampa redonda, piruaya, piruán, el que no lo hace, paga la multa y la multa para mi almuerzo. Mentira. Aseo personal, impecable, estado mental, perfecto, personas sanas. Con esto voy a terminar, chicos. Se escucha, ¿verdad, Ivoncita? ¿Me confirmas? Por ratos, entrecortado. Sí, sí se escucha, profesor. Ya. Sí, de Ivoncita está mal su audio, creo, porque hace rato, desde el inicio nos escuchan mal y nosotros también la escuchamos mal. Chicos, yo quiero terminar esta clase con este perfil de egreso de GOT que tiene el instituto, porque estamos actualizando nuestro programa de estudios. Entonces, lo que queremos es que ustedes sean tal cual de lo que voy a leer. Este perfil es para el próximo año, porque se están cambiando algunos cursos, se está modificando el instituto en otras palabras. Tenemos nuevo museo, tenemos salones, talleres, o sea, está cambiando, ¿ya? El profesional técnico de guía oficial de turismo es capaz de trasladar, conducir y orientar a los visitantes durante el desarrollo del servicio turístico contratado. Porque cuando contratan el servicio, lo tienes que cumplir porque está pagando. Y si no me ha pagado por un servicio, pues no lo hago, ¿sí o no? La transmisión de información veraz, clara y verificada y aplicando técnicas de manejo de grupo. Hay que saber llevar cantidad de personas. Es ético en el desempeño de sus funciones, vela por el cuidado y respeto de los recursos culturales y naturales. Quiere decir que nosotros, como guías oficiales de turismo, somos parte de la conservación, preservación, valorar los atractivos culturales y naturales que a nosotros nos sirven en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. El templo, las piedras que están regadas en los complejos arqueológicos, que las personas no se suban, que no pinten, que no estén diciendo, mi amor, te amo, promoción tal, 100% lovers. No, nosotros somos parte. Además, estar preparado para solucionar cualquier tipo de inconvenientes, problemas y necesidades que surja durante la prestación de servicio. Lo que les decía, ay no, yo no sé, yo no puedo, ay, ¿quién va a llamar? ¿Quién va a hacer? No, ustedes son la parte de la solución. Destaca, destaca por su dominio de idioma inglés, mira, le están dando bastante punch al tema del idioma. Utiliza los sistemas informáticos para gestionar las operaciones turísticas según los requerimientos del visitante, las políticas de la empresa y la normatividad vigente. Señores, este celular no solo debe servir para llamar y whatsappear o chatear. Este celular te puedes descargar, por ejemplo, uno, aplicación turismo.in, que te va a catalogar qué tipo de turistas vienen a la región de Ayacucho, de qué año más o menos. ¿Ya? Segundo, esto de acá te sirve como Google Maps, en lugares donde no hay descargas y te sirve como Google Maps. Te sirve como altímetro, te sirve como una brújula. O sea, hay que darle uso a las herramientas que tenemos. ¿Ya chicos? Entonces, con esas indicaciones culminamos la clase sobre este perfil del guía. Hay mucho más. Los que les brindo son palabras concretas, así, bastante palabras concretas. Ustedes tratan de investigar, de indagar, de averiguar más y digan. Ahora, pregúntense, ¿qué tipo de profesional quiero ser yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser como guía en Ayacucho? Ustedes dirán, quiero ser así, asá, asá, asá. Quiero yo distanciarme de otras personas. Quiero ser Rubén, quiero ser Tito, quiero ser Orlando, quiero ser Ivón, quiero ser Najarro, quiero ser Milton, quiero ser Rebeca, quiero ser Wendy Santiago. Luego, entonces, cada uno tiene que evaluar cómo quieren ser y cómo quieren ser en este mercado laboral como profesionales y como guías. Es una tarea de cada uno de ustedes que lo tiene que cumplir. Porque va a depender eso que las personas que estén a tu alrededor y en las empresas te vean como un buen profesional. Listo, muchachos, hora exacta. Con eso culminamos, por favor. Profesor Flavio, un favor, no se olvide de colgarlo en nuestro WhatsApp, en las diapositivas, por favor. Si lo voy a pasar ahorita, no se preocupen. Muchas gracias, profesor Flavio. Buenas tardes. Listo, muchachos, nos vemos.